Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí otra vez con el Spirit Start, que es el ROM del Mario World, de un Mario World. Y pues nada, vamos a continuarlo. Dejamos la última vez. Estábamos en la B, 9%, no sé por qué será 9. Debe ser el número de salidas, ¿no? La última vez... La última vez habíamos pasado ya el primer castillo y estábamos por entrarnos aquí en este tubito a ver a dónde nos llevaba. Y estamos aquí en el mundo 2. El mundo 2 al parecer es de hielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que hay 6 munditos aquí. Entonces en este video vamos a tratar de acabar hasta el castillo 2. Vamos a tratar de llegar hasta el castillo 2. Así que bueno gente, vamos allá. A ver qué es lo que hay por aquí. Parece que tenemos que activar algo antes de llegar allá. ¿Aquí abajo se podrá ir a algún lado? Oh, mira tú. El Mario resbala mucho, ¿eh? Es obvio porque hay hielo, hay nieve. Pero no pensaba que le vayan a meter esa... Ah, y estos no se destruyen. Estos de hielo no se destruyen. ¿Por qué queremos este...? No, no creo que era para eso. Ok. Muérete. ¡Ajá! Se descongelan. Igual que en el Mario 3. En el Mario 3 podíamos descongelar los bloques cuando... Vamos a coger el honguito porque estamos... Medios jodidos. Wow. ¿Qué es eso? Ah, respawnió al maldito. Oh, no. Vale, 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 vale. ¡Uf! Logramos pasar una parte. A ver. ¿Qué es lo que hay por aquí? ¿Una florcita? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una florcita, una florcita. ¡Uy, no! Quieto ahí. Pobre miserable. Muera, muera. Dejen de molestar. ¡No! Hija de su madre. Creo que acabamos el nivel. Creo que ya está el nivel hecho. A ver, vamos a ver. ¡Yes! Ahí había un escondido. Atrás del árbol había un escondido, ¿eh? Que nos iba a... ¡Joder! Vamos allá a ver. Nivel 2. Una florcita. Excelente. ¡Uy! ¡No! ¡Quietos! ¡Uf! Es que resbala... ...un montonazo este tipo. No sé si podemos pisar abajo. ¡Sí! ¡Vamos allá! Ah, mira tú. Están escondidos atrás de los árboles los bichos estos. A ver. ¡No! Pero si yo disparé. A ver... Una vidita. Bien. Nos acaban de dar una vidita. ¡Muérase! ¡Muérase usted, señor! ¡Oh! ¡Una pluma! ¡Mío! ¡Uy! ¡Una flor! También mío. No me quejo. Pero vamos a cambiar a la capa. ¿Por qué? Eh... La capa me gusta más. ¡Uy! ¡Hijo de...! No me jodas. No hay cómo llegar a esa... ¡Ah! Vamos a ponernos la flor. ¡Ay! Pero le estoy saltando encima. No seas huevo. ¡No! Y no cogimos la mitad del nivel. Ok. Ya estamos otra vez aquí en la mitad del nivel. Ahora sí me voy a asegurar de cogerlo. Venga. ¡Uf! Hay que ir con cuidadito. Pero ya estamos en la mitad del nivel. Eso es bueno. Vamos a coger un par de monedillas. Porque necesitamos vidas. Tenemos creo que solo tres. Y a ver qué viene después. Aquí denme algo. Bien, una flor. ¡Oh! ¡Papá! A estos lo mejor es esperarles a que acaben de botar todos. Vamos a la segura. Lo mejor es esperar que acaben de botar todas las... ¿Y esto? A ver, vamos a volar. ¡Oh! Hay algo allá arriba. Sí. Allá arriba hay un tubo. ¿Será que tenemos que activar una P o algo? ¡Uf! ¡Muérete! A ver, bajen. Bajen, 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 bajen. Vamos a hacer que bajen todos estos. Bajen. Vale. Vamos a ver. Si hay una P o algo por ahí. Veamos, 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 veamos. ¡Oh! Me olvidé que lo sé. A ver. Otra flor. No queremos otra flor. ¡Wow! ¿Y esto? Solo se rompen con... Ahí está. Con cuidadito porque creo que el suelo se destruye. La P. ¡Oh! La P. Eso significa que... Vamos a... ¡Uy! No te mueras, pero... Vamos a regresar. A ver qué había en esa otra salida. Creo que esa es una salida secreta. ¡Ah! Miren. Se hacen unas escaleras. ¡Ah! Papá. A ver qué hay aquí. Creo que es la salida secreta o qué es esto. Hay salidas secretas en este mundo. Mira tú. Mira tú. Hay salidas secretas. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. ¿Sería esta la salida buena? No sé qué habría después en ese tubo, ¿no? Pero nos llevó aquí a este como pseudo castillo. Vamos a pasarlo. Estamos con cinco vidas, como dice aquí, ¿no? Cinco vidas. Tenemos una florcilla. Vamos a ponernos la capa que me gusta más. Para perderla instantáneamente. Joder. Hombre. Muérete. A ver. Muérete. Esto no se derrite. ¡Opa! Relaja la raja. Wow. Wow. Los jueguitos. Ah, no. Muy mal. Muy mal jugado. No, no llego para allá Ah, pero dispara Chatú madre Ah, bueno, pero aquí me dan una Una capita No, no se puede Este señor Uf, tenemos que pasar rapidísimo No, tenemos doble capa, no queremos No ¿Cómo llegó eso ahí? No queremos Y lo primero que hago es coger la Cuidado, cuidado, cuidado Mane, 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 mane Uf, está difícil Este nivel Relaja, relaja, relaja A ver Cae Anda subiendo Uy Uf Hijo de madre No sé cómo no estoy muerto aún No, 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 no Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Quieto ahí Vamos a ver, vamos a ver Relajados, relajados No sé cómo hacer esto Creo que llegamos al castillo Creo que llegamos al castillo, sí Aquí tiene que haber algo Denme algo aquí Una flor, algo Muy bien Venga Cojamos la flor Y veamos quién es el Koopa De este castillo ¿Será un dragón de los de Mario 2? Sí, sí, sí Listo, listo, listo Castillo pasado Pseudo castillo pasado Vamos a guardar Nos faltan tres niveles más Vamos a ver Un honguito Y para arriba Vamos a ver qué hay por aquí Ah, una vida Excelente Aquí hay una vida escondida Muy bien A ver Al menos aquí Ah Qué trampa, eh Qué tramposos Lo que iba a decir Es que al menos ahí No hay Oh Estos son del Mario 3 No Se puede Saltar encima de ellos Uff No Qué jugadota De ese desgraciado Lo bueno aquí Es que como tenemos Esta vidita aquí En la entrada Gente Eh Podemos repetir Algunas veces Este nivel Sin Ay caramba Podemos repetir Algunas veces El nivel Sin Sin morir Sin perder las vidas Nunca Porque en teoría Tenemos vidas infinitas Si siempre cogemos Esa vida de ahí Oh Jaja Jugadaza Jugadaza Gente Me dio Maldito Muy bien Todo Todo bastante normal Hasta ahora Nada Excesivamente También resbalan Estos cuadrados Ah No Resbala todo aquí Uff Todo resbala En estas plataformas De madera También resbala Complicada Complicada la cosa Quieto ahí La mitad La mitad La mitad Mitad de nivel Estoy aquí Que sufro Y Queda el tubo Si Por aquí Un honguito Ah Chatumario No me gusta Aquí Resbalo muchísimo Oh Gis Ay No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Un honguito Denme algo Nos vienen Por atrás Por arriba También Estábamos Encerradísimos Estábamos Encerradísimos Gente A ver Bajen ¿Quién hay aquí arriba? Uy Una vida Mátala Mátala Si no nos va Uy Un hongo Un hongo Dios mío No lo vi Miserable Sufro Sufro Estamos cerca De acabar Este nivel Pero En cualquier momento Nos puede traer algo Au Que trampa Uf Si Perdón 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 Me emocioné Ok Trail of snow El siguiente nivel El siguiente nivel Vamos Nos faltan Este y uno más Y llegamos al castillo Gente Vamos a ver Vamos a ver Qué tal está este mundo Porque Ok Ok Uy Un honguito Genial Este tipo Me va a joder La vida A ver Esperemos Venga Justo caes En donde no Tienes que caer La reconstitución A ver Arriba ¿Hay algo? No Necesitamos Un honguillo Están súper Escondidos Estos bichos Aparte de que El fondo De la pantalla Es negro Los bichos También son Negros Se vuelve Bastante complicado Ve a Alguien Ahí Uy Opa Ay 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 Papá ¿Cómo? No 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 Eso Si es Injusto Salen De la Nada Uff Ya estamos otra vez aquí otra vez estamos aquí gente hay que tomárselo con calma tenemos un corazón y aparte tenemos un corazón arriba así que vamos a tomárnoslo con calma mitad del nivel mitad del nivel mitad del nivel perfecto ya no tenemos que volver a hacer esa parte a menos que muramos ahí no y quieto no me gustan estos tipos que esas bolas de nieve algo aquí bien una flor tenemos una flor tenemos una flor jajaja se automato complicado complicado esta parte listo quieto vamos ahí vamos ahí ah no no por favor no wow no sé cómo no morí ahí aquí escóndete aquí vale ah ya había una tortuga ahí arriba no bueno gente logramos llegar hasta aquí con un honguillo con de hecho con una flor con una flor y nada vamos a ver debería ya estar cerca el todo y quieto eso es vale ok creo que ya deberíamos estar bastante cerquita del final si no estoy mal quieto wow casi me resbalo ahora super escondidos esos bichos que saltan esos negros ok nivel completado creo que ya estamos a un nivel nomás no de llegar al castillo o era este el último no uno más vamos a ver qué vamos a ver Ok gente, ya estamos otra vez aquí Nada, vamos a probar A ver si Podemos acabar el nivel Porque está difícil No, lo siguiente Llegamos, llegamos, llegamos Ok, acabamos el nivel Ahora si nos toca el castillo El castillo número 2 Y vamos a guardar Si, 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 por Dios, vamos a guardar Es la torre de hielo Así se llama, Ice Tower Vamos a ver que encontramos aquí Los pilares estos Están enfrente de la pantalla Así que no podemos Opa Muérete tú No hay nada aquí Vale ¿Y? ¿Cómo llegamos? Ah Justo subes cuando está el bicho este ahí Wow No, no, no Tenemos que venir con un caparazón Oh Oh, oh Podemos esperar que pase el bicho este Cogemos un honguillo Vamos Vamos, vamos Estamos bien Muy mal Muy mal, muy mal Muy mal jugado ahí Lo admito Lo admito Muy mal jugado ahí No saltó No saltó Ok Ya llegamos otra vez hasta esta parte Wow ¿Cómo no me tocaron ahí? ¿Cómo no me tocaron ahí? Uff Hey Ok Ok Esto Por favor no me maten ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Quieto Está demasiado resbaloso el suelo ¿Qué hay aquí? Ah Una flor Ya Y este switch Interesante Me está gustando Me está gustando Claro Con esto activamos Esta parte de acá Ok A ver Y podemos pasar por acá Vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta A ver Muy bien Otra florcita Y mitad de nivel Esto está bien A ver Aquí vamos a tener que pasar rápido Wow Pura suerte Pura suerte Oh Estas botan boomerans ¿Qué hay aquí? Vale Ahora sí nos toca jefazo A ver ¿Qué hay con este jefazo? Quieto A ver ¿Qué hay aquí? ¿Y? ¿Tú qué? No Estoy 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 en desacuerdo Joder Macho Este es el jefe Del Mario Toma Este es el jefe Del Mario 2 También lo pasamos Y no sabíamos Cómo había que pasarlo A este infeliz Ay No le dimos Ay Le acabo de dar ya 3 Y no se muere aún Creo que son 5 Creo que son 5 Le acabamos de dar Los 5 golpes Son 5 para matarlo Vamos a echar una miradita A ver de qué es el siguiente mundo Vamos a guardar Y vamos a alternos a ver De qué es el mundo 3 ¿No? Desierto El nivel 3 es de desierto Estamos acá arriba en la esquina Superior Izquierda Y nada gente Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Que les esté gustando este hack Que a mí sí que me está gustando muchísimo Y nada Nos vemos en un próximo video Denle like y suscríbanse Si es que les ha gustado Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Adiós